de la construcción 2020 en este segundo periodo para los estudiantes de la Juntada Especial de Derecho, Administración Turística y Hotelera y Contaduría Pública. En primer lugar tendremos la oración por parte del padre Carlos Eduardo Castiblanco Sierra, capellán de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Segundo, palabras de bienvenida del padre Luis Enrique Pérez Ojeda, rector de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tercero, saludo de bienvenida por parte del padre Osvaldo Martínez Mendoza, vicerector académico. Cuarto, presentación del video institucional producido por la Unidad Asesora de Comunicaciones y Mercadeo. Quinto, pausa activa a cargo del licenciado Robinson Javier Granados García, coordinador del área de recreación y deportes. Y sexto, presentación de las dependencias a través de una producción audiovisual. Y en séptimo lugar tendremos la presentación de los mecanismos para las pruebas de inglés a cargo del profesor César Giovanni Suárez Pineda, director del departamento de idiomas. En primer lugar, saludamos al padre Carlos Eduardo Castiblanco Sierra, quien estará comenzando este evento como debe ser, en nombre de Dios, a través de una oración. Padre, muy buenas tardes, bienvenido. Uriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los estudiantes nuevos, juanistas, que están iniciando esta hermosa etapa de su vida. Padre rector, buenas tardes. Todos los administrativos y docentes, espero estén muy bien. Yo quisiera iniciar este hermoso momento, como bien lo dice Uriel, iniciar en las manos de Dios este segundo semestre, y para ustedes, mis queridos estudiantes, el primer semestre de sus carreras, en las manos de Dios. Por eso los invito para que escuchemos el evangelio de este día y llevemos en él nuestra reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, ten compasión de mí, señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Jesús no le contestó nada. Entonces los discípulos se le acercaron y le dijeron, atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, señor, socórreme. Él le contestó, no está bien echar los perros en el pan de los hijos. Pero ella repuso, tiene razón, señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, señor. Yo quisiera, mis queridos estudiantes, robarles estos minuticos para iniciar en las manos de Dios y de nuestra Madrecita del Cielo. Este primer semestre para ustedes, primer semestre académico, primer paso para iniciar esta hermosa etapa profesional. Yo quiero complementar el santo evangelio con un cuento, una historia que quiero que se lleven en su corazón. Les comento que en cierta ocasión dos niños estaban patinando entre el hielo, estaban ahí en una pista de hielo y patinaban muy tranquilamente. De repente el hielo se partió y uno de ellos cayó al agua. Pues eran muy pequeños y el otro compañerito comenzó a gritar fuertemente pidiendo ayuda, pidiendo socorro. Y por supuesto que nadie los escuchaba y él seguía gritando y su amiguito se iba hundiendo. Pues él vio que nadie lo escuchó y comenzó con sus manitos a pegarle al hielo con una piedra para poder sacar a su amigo. Y le pegó y le pegó y le pegó y no tenía fuerza pero le seguía pegando al hielo. Y de repente pues el hielo partió y él pudo sacar a su amiguito. En ese momento iba pasando unas personas por ese lado y quedaron sorprendidas porque se preguntaron cómo pudo romper el hielo con esas manos tan pequeñas. Y se preguntaron cómo lo había hecho. Un abuelito pasó y les dijo, mira yo sé cómo lo hizo él. ¿Cómo le dijeron? Y el abuelito le dice, mira no había nadie que le dijera que no podía hacerlo. Y luchó por sacar a su amigo. Y ustedes miran, padre, ¿y por qué la reflexión? Yo les digo, mis queridos, en el Santo Evangelio escuchamos a una mujer que le gritaba a Jesús, oh córreme. Y Jesús, dice el Evangelio, no la escuchó y la mujer seguía detrás de él hasta que la escuchó y le curó a su hijita. Y en el cuentico vemos cómo el muchacho golpeó y golpeó el hielo hasta que lo partió y salvó a su compañería. Yo quiero decirles en esta tarde, mis queridos estudiantes, solo los invito a perseverar. Cuando tú gritas y cuando Dios te escucha, no hay nada imposible para ti. Y cuando tú le das con todas tus fuerzas al hielo, el hielo se parte y tú consigues lo que hoy te estás proponiendo. Hoy solo quiero decirles, mis estudiantes, ustedes comienzan una etapa en su vida maravillosa. Y yo les aseguro que para muchos de ustedes, de pronto no va a ser fácil estudiar en la jornada especial, porque va a ser muy, muy difícil. Y de pronto ustedes miran, padre, yo estudio. Padre, yo tengo que estudiar, pero durante todo el día tengo que trabajar. Y de pronto tengo hijos, tengo familia. Me queda muy pesado estudiar y trabajar. Hoy les digo, mis queridos estudiantes, no se me vayan a cansar. Vamos a perseverar. El sueño que ustedes comienzan hoy, lo vamos a sacar en cinco años. Y yo quiero que en cinco años, los que están aquí, estemos en esta ceremonia tan bonita, la graduación. Que todos terminen con alegría. Que todos digan, sí pude, porque le di, le di, le di, y no me cansé hasta que lo logré. Por eso yo espero tener muchos tiempos y muchos momentos para hablar con ustedes, para acercarme. Y vamos a tener unas convivencias en los próximos meses, donde estaré más en contacto con ustedes. Hoy, en este primer encuentro, solo quiero motivarlos, animarlos, decirles no se me vayan a cansar. La vida en ocasiones se pone difícil, pero ustedes realmente en las manos de Dios vamos a sacar adelante nuestras carreras, la carrera que cada uno de ustedes se propuso. No se me vayan a cansar. Hay que trabajar en equipo. Yo les pido ese favor. Hay que perseverar mucho, pero hay que trabajar en equipo. No vamos a entrar de pronto a mirar cuál es el que mejor nota saca y el que más sabe de pronto se hace a un lado y el que de pronto no rinde tanto al otro. Claro que no. La meta se la propusieron todos y todos van a salir adelante. Estudiar es un trabajo en equipo. Ser profesionales es un trabajo que se juega y realmente se juega en equipo y todos salen adelante. Por eso, mis estudiantes, gracias por pertenecer a la familia de la Juan. Gracias por haber colocado toda su confianza en la universidad, en la fundación universitaria Juan de Castellanos. Somos una familia, como lo decimos por todas las redes sociales, y ustedes se van a dar cuenta que ahora hacen parte de la familia de la Juan. Cuenten con nosotros, cuenten con todo el equipo de la universidad, desde el padre, el rector, hasta todos los que día tras día trabajamos por el bienestar de ustedes. Quiero despedirme y terminar esta intervención pidiéndoles grandemente, acérquense mucho a Dios. De pronto a alguno de ustedes, mira, padre, yo no soy católico. Yo te digo, claro que no, todos tenemos libertad y todos podemos estar en la universidad sin ningún problema, pero les pido acérquense a ese ser superior. Para el que me dice, padre, yo no soy católico, pero alguien o algo hay por encima de ti. Ese ser superior, encomiéndese a él, que para nosotros es Dios y la Virgencita María. ¿Vamos a encomendarnos a él? Coloquen la carrera, coloquen esta nueva etapa en sus vidas en las manos de Dios. Él nunca nos va a defraudar. Y cuando tú estás en las manos de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso, mis queridos, la invitación que les he hecho, perseveren mucho, no se me canse. La vida de pronto en ocasiones se pone muy difícil, pero en las manos de Dios es mucho más fácil. Y con su voluntad y sus ganas, todos vamos a salir adelante. Es decir, ahorita, quiero ver a todos ustedes en cinco años o en menos, siendo profesionales, profesionales íntegros, profesionales con ética, con moral, que salen al mundo a colocar ese granito de arena para su transformación. Pero eso lo conseguimos desde hoy, que comenzamos con mucha alegría, con mucha fe y con muchas ganas esta etapa de formación. Mis queridos estudiantes, un abrazo inmenso para todos. Y vamos a terminar este momento con las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Decimos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y le pedimos a nuestra madre del cielo su santa protección, que nos cubra con su santo manto durante toda nuestra carrera y toda nuestra vida. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis queridos estudiantes y toda la familia de la Juan, Padre Rector y todos nuestros docentes administrativos, mil bendiciones, nuestra Madre del Cielo y Dios Todopoderoso, nos bendigan y acompañen siempre. Mil bendiciones para todos. Padre Carlos, muchas gracias por esas palabras tan motivadoras. Y recuerden que el Padre Carlos es nuestro guía espiritual, es nuestro capellán aquí en la Fundación Universitaria Juan de Casellanos. En segundo lugar, tendremos las palabras de bienvenida del Padre Luis Enrique Pérez Ojeda, Rector de la Fundación Universitaria Juan de Casellanos. Padre Rector, muy buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo para todos ustedes, tanto para los estudiantes, las estudiantes, los directores de los programas de contaduría, los directores de los programas de derecho, los decanos que están presentes, los profesores, un saludo muy fraterno también para bienestar y para todos los que hacen posible este momento. Nosotros sabemos que estamos viviendo una situación muy particular actualmente. El mundo está viviendo una situación muy especial, el país también, nuestra ciudad está viviendo una situación muy, muy particular. También nuestras familias y nosotros, todos estamos inmersos en un momento complicado, difícil por esta pandemia. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente. No podemos evadirnos de este mundo, somos parte de este mundo y entonces estamos aquí metidos en él. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos viviendo una situación que es totalmente atípica, diferente de todas las situaciones que hemos vivido en los años anteriores. Una situación que no la esperábamos, ninguno de nosotros la esperábamos. Hace seis meses ni nos imaginábamos, por la más remota imaginación que pudiéramos tener, que íbamos a llegar a esta situación. Pero bueno, estamos ahí, somos parte de la humanidad entera que está viviendo la misma situación y entonces aquí es donde tenemos que aprender una nueva forma de vivir mientras pasa esta pandemia. Eso nos plantea una serie de desafíos y una serie de retos. retos que tienen que ver con el cuidado personal, retos que tienen que ver con el aprovechamiento del tiempo, retos que tienen que ver con el acoplarnos a una situación y a una forma de vida diferente, retos que tienen que ver con nuevas formas de estudio, retos que tienen que ver con nuevas formas de la economía personal, familiar, la economía de los países, la economía mundial. Son desafíos y son retos. Y nosotros en la universidad, pues estamos también enfrentados a una serie de retos. Y el reto fundamental es llevar una educación de calidad en medio de esta pandemia. ¿Sí? Tenemos que aprovechar el tiempo, no podemos perder este semestre. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo y me alegra que ustedes estén pensando en aprovechar este semestre. Porque un semestre en la vida es un semestre, es la mitad de un año que uno va perdiendo. Entonces es hora de decir, bueno, me voy a enfrentar al reto de estudiar y de aprovechar de la mejor manera posible este segundo semestre del año 2019. ¿Sí? La Fundación Universitaria Juan de Castellano les ofrece a ustedes unos programas que ustedes han escogido. Cada uno escoge el programa que quiere. Y no lo hace de una manera accidental. Si usted escogió contaduría, o si usted escogió derecho, o si usted escogió ciencias sociales y políticas, o escogió otro programa, realmente no lo hizo porque sí o porque no había nada más que hacer. Nosotros tenemos que pensar que escogimos una carrera que nos tiene que beneficiar como seres humanos, como personas, que tiene que beneficiar a nuestras familias, pero también una carrera en la cual nosotros tenemos que sentir bien, nos tenemos que sentir realizados. Uno no puede equivocarse en la escogencia de una carrera porque después, ¿qué va a hacer con una carrera que no le sirvió para nada en la vida? O que no le gusta. Entonces uno tiene que pensar muy bien, ¿qué es lo que escogió y cómo va a salir adelante? Entonces, es necesario que nosotros entendamos que la formación en la universidad es una formación, como decía el padre Borrero, en lo superior y para lo superior. ¿Qué quiere decir eso? Por eso se llama educación superior, porque vamos a formarnos en cosas superiores. Es decir, vamos a entrar en una disciplina especial particular de la ciencia que ya no es lo común y corriente que sabe todo el mundo, sino que vamos a entrarnos en el mundo del saber, en el mundo del conocimiento, en el mundo de la investigación, en un área determinada. Llámese contaduría, llámese ciencias políticas, llámese derecho, o llámese ingeniería, o llámese como sea. Entonces, es algo ya de más alto calibre, es decir, más elevado. Por eso se llama educación en lo superior y para lo superior. Es decir, para después podernos nosotros también enfrentar la vida desde nuestra propia área del conocimiento y poder producir resultados de conocimiento, de ciencia, que realmente jalonen el desarrollo de los pueblos. La universidad está comprometida con la calidad en sus servicios y por eso, pues, ustedes tienen que entender que al llegar a la universidad, pues la universidad ofrece lo mejor de sí mismo. Siempre habrá cosas que mejorar, nadie es perfecto. Siempre tendremos cosas nuevas que hacer, siempre habrá cosas que corregir, pero existe la buena voluntad de llevarles una educación de calidad. En esa educación de calidad hay dos responsabilidades que quiero recalcar en este momento. Una es la responsabilidad del docente. Antiguamente uno creía que el docente era un sabio que conocía todo y que sabía todo. No, el docente es una persona que se adentró en el mundo de una ciencia particular, conoce bastante esa ciencia particular, ha hecho un caminar en la investigación en esa ciencia. Y entonces el docente nos va a acompañar a nosotros como estudiantes también en un trayecto de la vida. Y en ese trayecto, pues, precisamente vamos a tratar de aprender esa ciencia del docente. Vamos a compartir con él la experiencia del conocimiento y ojalá algún día superemos al docente. Lo mejor que le puede suceder a un docente es que un día el alumno lo supere. Entonces, esa es la primera responsabilidad desde la universidad a través de nuestros docentes. Nos vamos a escoger docentes buenos, personas comprometidas con ustedes y que estarán a su servicio. La segunda gran responsabilidad es la de usted como estudiante. Cuando un estudiante, hombre o mujer, llega a la universidad, tiene que entender que está en educación superior, ya no es el colegio. Entonces, la responsabilidad mayor está en el estudiante. El estudiante que tiene que tener una autodisciplina, una disciplina sana para decir, hoy tengo clase. Sí. Es cierto que en la universidad se lleva un control de asistencia, pero ya no es al estilo colegio que usted no vino, que usted vino, que el uniforme, que las filas, que el timbre. No, no, no. Ya es responsabilidad suicha. Y lo primero que quiero insistir es en esa sana responsabilidad. Como les digo, estamos en una época especial. No vamos a ir propiamente a la universidad, no sé, para cosas muy prácticas. Pero todo lo tendremos a través o con la ayuda de estos medios digitales, lo que llamamos estos medios virtuales. Es una formación asistida por medios virtuales. Hasta tanto no pase la pandemia. Dios quiere que cuando pase la pandemia podamos volvernos a compartir, a encontrar en la universidad. Y eso sería lo mejor que nos pudiera suceder. Pero este semestre vamos a caminar apoyados en estos medios virtuales. Entonces se necesita mucho la responsabilidad del estudiante para estar pendiente de su horario, de las horas de clase. Porque hay un horario, existen unas horas de clase y existen una serie de trabajos, de lectura, de investigación que ustedes tienen que ir desarrollando. La responsabilidad también va no solamente en el estar pendiente y en el uso del buen tiempo, sino en el entender. Que no se puede uno quedar solamente con lo que debe el profesor. Miren, en este mundo de la internet existen muchas posibilidades de aprendizaje. La internet es una red, solamente la red. No. Porque es una red en la que podemos encontrar muchas cosas, buenas y malas. Esto es como una, Babel, como una gran ciudad. Se va a una gran ciudad y encuentra lo bueno y encuentra lo malo. Y encuentra lo regular. Depende para el lado que usted vaya. Entonces hay que aprovechar de la red las cosas buenas que nos hacen crecer como profesiones. Que nos hacen crecer como personas. Que nos ayudan a adentrarnos en esta aventura de la ciencia, del saber, del conocimiento, de la investigación. Y esa es una responsabilidad del estudiante. No se contenten solamente con lo que el docente les dice en las clases. Hay que ir siempre mucho más allá. Por eso se habla de créditos académicos. El crédito académico tiene una parte que es con el docente y una parte que es responsabilidad personal del estudio. ¿Qué buscamos nosotros? Nosotros buscamos en la unidad formar en la cual de castellanos excelentes profesionales. Esto no es una organización para realizar obras piadosas. Esto no es una organización religiosa. No lo es. Aunque somos católicos y respetamos como decía el padre Carlos la confesionalidad de cada uno. No nos da pena decir que somos católicos. Cada uno tiene derecho y hay libertad de fe. Podemos creer lo que queramos. Podemos pensar distinto. Pero eso no nos hace enemigos. Y eso es lo más importante tenerlo en cuenta. Cuando uno va a una institución católica hay libertad aquí. No estamos obligando a nadie a nada respecto de la fe. Proponemos nuestra manera de creer. Si la proponemos nos parece que es lo mejor. Pero cada uno es el libre en su manera de creer y en su manera de pensar. Eso sí hay que hacerlo esto dentro de un ámbito de mucho respeto, de mucha cordialidad. Que yo crea distinto de otra persona no nos hace enemigos. Que yo piense distinto de otra persona no nos hace enemigos. Que yo me comporte distinto de otra persona no nos hace enemigos. Eso es lo que se llama hoy la inclusión. Inclusión quiere decir aquí cabemos todos. Sin diferencia de raza, sin diferencia de nacionalidad, sin diferencia de religión, sin diferencia de orientación sexual, sin diferencia de modos de pensar, de modos de creer. Aquí cabemos. Entonces, los estamos formando y queremos apoyarlos en su formación como excelentes profesionales con todas estas libertades de las cuales yo estoy hablando dentro del marco del respeto y de la cordial dicta. Tenemos que formar fraternidad, por eso somos familia. Pero también queremos formarlos a ustedes como excelentes personas. No formamos solamente esta parte, el cerebro de las personas. Formamos también el corazón porque también tenemos corazón y sentimientos. Y también tenemos que aprender a convivir fraternalmente y más en estos momentos. Y tenemos que aprender a crecer juntos y apoyarnos. De esta pandemia no salimos solos. Salimos todos y nos apoyamos todos y si todos contribuimos. Entonces, la Juan de Castellanos apunta en su formación a excelentes profesionales en el área profesional con el rigor de la ciencia, pero también a excelentes seres humanos, hombres y mujeres que se puedan después injertar en la sociedad y aportar a la sociedad. Eso es lo que la universidad busca. Como le digo, pues nos apoyamos en estas tecnologías, en estas circunstancias. Finalmente, pues que no creo que sea lo más conveniente hacer aquí una gran conferencia a estas horas es para decirles a ustedes lo siguiente. La Juan de Castellanos tiene 31 años de funcionamiento. Es muy poquito. En el ámbito de las universidades es muy poquito. La Universidad de Bolonia fue fundada en el año 1181. Va a cumplir 840 años de vida. Es la universidad más antigua en el occidente. Y nació al lado pues de la iglesia. Las universidades todas nacieron al lado de las iglesias. Nacieron a la piedra de la diócesis. Sí, la iglesia ha tenido mucho que ver en la creación, en la construcción, en el desarrollo del mundo universitario. Y esa universidad pues ya nos lleva muchísimo tiempo. Piensen ustedes entre 840 años y solamente 31 añitos. Es bastante el tiempo que nos llevamos de diferencia. Pero hemos ido creciendo y nos hemos ido fortaleciendo. Todos nuestros programas tienen registro calificado. Hay algún programa que tiene acreditación de alta calidad. Estamos trabajando por mejorar todos nuestros sistemas y por mejorar la educación y la calidad de educación cada día. Entonces, están en una universidad confiable, respetable, en la cual ustedes van a tener la ayuda y el apoyo de todos nosotros. Todos son para servirles a ustedes. Sí, San Agustín decía quien no vive para servir no sirve para vivir. Estamos para prestarles un servicio, un servicio educativo y un servicio de formación humana. Todos, desde el rector, el consejo superior que está por encima del rector hasta las personas que nos conllevoran en los oficios del aseo y de la jardinería, los docentes, todos tenemos que prestarles un servicio y ustedes pueden pedir y reclamar que se les dé el servicio que ustedes necesitan para su formación, como les digo, en el ámbito de la cordialidad y el respeto. Para pedir un servicio uno no tiene por qué gritar, ni tiene por qué alarmarse, ni tiene por qué subir la voz, no, se hace todo respetuosamente, pero todo esto es para decirles nosotros estamos en función de los... Si ustedes no estuvieran ahí, no tendría razón de que nosotros estuviéramos aquí, se lo decía un gran pedagogo del siglo pasado, Pedro Poveda, tú estás ahí estudiante porque, y por esa razón estoy yo aquí, si tú no estuvieras ahí estaría yo haciendo otra cosa. Bien, la Juan de Castellano tiene cuatro sedes en Tunja, ustedes saben, está en el Bosque de la República, la sede de Álvaro Castillo donde está en servicios de bibliotecas y de laboratorios, lleva el nombre del fundador de la universidad, el padre Álvaro Castillo, está la sede del centro que es la sede de Crisanto Luque, donde era la antigua Curia, está la sede del campus que estamos construyendo, lamentablemente hicimos los laboratorios, a los tres días de haber inaugurado los laboratorios sin estrenar, vino la pandemia este año, pues allá hay espacios también deportivos para la educación física y las ingenierías, y está la sede de Soracán donde tenemos la clínica veterinaria y algunos desarrollos pues para la medicina veterinaria y las ciencias sagradas. Pero no estamos solamente aquí en Turma, tenemos 21 ciudades en las que estamos y hacemos presencia con nuestra educación a distancia y centros de atención para los estudiantes en 21 partes del país. Somos una universidad que va creciendo y esa es la universidad a la que ustedes llegaron, la que los acoge como parte de su familia, la que se pone a su disposición y la que espera que pasen estos años que van a pasar con nosotros muy bien y que al final puedan salir gratamente sorprendidos de la universidad. Eso es lo más importante para nosotros. Ustedes empiezan a formar parte de la universidad y será un tramo de su vida en los que van a estar con nosotros. Sí, después serán egresados, pero egresados no quiere decir el que se fue, sino el que ya terminó un ciclo pero también todavía sigue perteneciendo a la casa y perteneciendo a la familia. Ya la irán conociendo. Este semestre va a ser muy difícil físicamente, pero pues habrá servicios de biblioteca limitados con todos los condicionamientos que exige el ministerio. Sí, con todos los condicionamientos hay también servicios de biblioteca virtuales que ustedes los pueden tener. Tenemos algunos contratos con bibliotecas digitales que pueden ustedes estar consultando, etc. Tienen a los profesores que se comunicarán y espero que la comunicación sea muy fluida. En medio de esta circunstancia la comunicación entre profesor y estudiante tiene que ser muy fluida, muy cercana, muy amistosa, muy amable, muy con el derecho de crecer. Esa será la universidad que irán conociendo poco a poco. Progémosle a Dios que al final de esta tragedia por la que atraviesa la humanidad, de esta tormenta, como dijo el Papa, de esta noche, que veamos la luz al final del túnel y que un día podamos encontrarnos, vernos cara a cara, abrazarnos y celebrar con alegría nuevamente el poder convivir como hermanos. Les agradezco que hayan tomado esta opción, no quiero cansarlos más con mis palabras, solamente quiero que entiendan que vienen a adentrarse en el mundo de la ciencia, del conocimiento, que vienen a crecer como personas, como excelentes seres humanos, que vienen a aprender y a compartir con el docente un trayecto de aprendizaje y que la universidad está y estará siempre a su servicio. Y Dios los bendiga y una feliz noche para todos, ojalá que no se cansen con este tipo de reuniones, pero pues no hay otra oportunidad, no hay otra posibilidad, perdón, sino esta es la mejor posibilidad. Entonces los dejo para que continúen pues con el trabajo que se tiene previsto para esta inducción. Feliz noche para todos, Dios los bendiga. Muchas gracias, padre Luis Enrique, por esas palabras y nosotros continuamos con nuestra programación. Antes de irnos vamos a recordar dos frases que nos deja el padre Luis Enrique. Lo mejor que le puede suceder a un docente es que ojalá algún día su estudiante lo supere y no nos contentemos solo con lo que nos dé esa persona docente, sino que vayamos mucho más allá. En tercera, como tercer punto tendremos también las palabras, el saludo de bienvenida por parte del padre Osvaldo Martínez Mendoza, vicerector académico. Padre Osvaldo, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Uriel, buenas tardes a todos los queridos docentes, al padre rector, al padre capellán, a los queridos estudiantes que seguramente que seguramente han hecho la mejor opción y es ingresar a esta familia de la Juan de Castellanos. Saludarlos, mi nombre, Osvaldo Martínez Mendoza, soy el vicerector académico de la institución. A mi cargo está la dirección de todas las facultades, de todos los docentes, de muchas unidades, trabajando con inmenso cariño por ustedes, haciendo lo mejor posible, viendo, como lo ha dicho el padre rector, crecer esta institución. ya son trece años como vicerector, me ha tocado ver nacer los programas, a veces tener momentos difíciles cuando estábamos buscando tener algunos programas, pero hoy la satisfacción de que somos una institución muy bien posicionada en el departamento, en el país, y intentar seguir haciendo las cosas mejor, como es nuestro deber. La calidad es un deber de todos los seres humanos, hacer lo mejor que podamos hacer nos llena de satisfacción, nos llena de alegría, la vida es apenas una oportunidad y cada día es único y uno tiene que hacer cada día lo mejor que pueda. esta oportunidad que ustedes han tenido de ingresar a la universidad no la tienen todos en este país, país de las desigualdades, país a veces tan difícil, ustedes tienen el privilegio de poder estudiar y eso debe llenarlos de responsabilidad, de alegría y de compromiso con este país donde todos los días vemos tragedias, sorpresas, corrupción. Yo creo que los nuevos profesionales de nuestra institución deben ser personas muy éticas, estamos llenos de doctores, lamentablemente, pero vacíos de seres humanos. A muchos les encanta pasear sus títulos, pero en realidad por dentro están vacíos, vacíos y eso eso es triste en este país donde cada día como hemos visto aparecen tantas cosas y sorpresas de personas que incluso han sido formadas en grandes universidades. La corrupción en este país es algo terrible, lamentablemente hasta en la pandemia se ha llegado a la corrupción, al mal uso de los recursos. Un país de las desigualdades, nosotros hemos de luchar por la cultura, yo creo que el aporte que nosotros hacemos a la paz es la educación, una educación con responsabilidad. Y además, como lo han dicho quienes me han precedido en la palabra, uno en la vida debe tener un proyecto de vida y la universidad intenta hacer coincidir el proyecto de vida personal con un proyecto también de estudios que debe contribuir a la realización personal. A uno sí le da mucha alegría ver docentes felices, no amargados. Uno a veces va por las oficinas hasta al médico y todos están bravos, no sé dónde se han formado, nunca sonríen. Qué bonito es que en la Juan puedan encontrar personas que los acojan, personas que les ayuden. De mi parte, con todas mis limitaciones, estaré siempre dispuesto a ayudarlos, a escucharlos, antes que vicerector, antes que todos los títulos, intento ser un ser humano cercano que mira a los ojos y no mira para abajo a nadie ni desprecia a nadie porque delante de Dios somos todos iguales y uno más ha estudiado en la vida, más sencillo debe ser, más humilde debe ser. Además, que yo soy boyacense y muchos de los que estamos aquí somos boyacenses y hemos tocado la tierra y la hemos sembrado y por eso valoramos esta tierra de campesinos que no nos da pena decirlo, que procedemos de familias del campo que han labrado la tierra porque la educación es eso, labrar una tierra, una tierra buena de ustedes muchachos y muchachas jóvenes. Además, lo ha dicho el padre Capellán de manera muy acertada, yo siempre he valorado porque tal vez en mi familia sucedió así, los que estudian en la jornada especial porque les toca trabajar duro y estudiar en la noche. Ustedes son muy valientes, salir de un trabajo cansados y seguir estudiando. Ustedes merecen toda nuestra admiración, todo nuestro respeto y además por la experiencia que tengo, los más juiciosos en la universidad son los de la jornada especial y si me oyen los de la otra jornada lo puedo sostener y demostrar porque ustedes valoran y saben lo que es darse el estudio, lo que es darse sus libros, sus cosas porque trabajan. Quiero saludar también a los señores decanos que ahí veo todos sonrientes, a los señores directores, directoras y agradecerles, ya veo que algunos están bostezando entonces ya voy terminando. Agradecerles porque sé que están cansados, hemos estado todo el día en este trabajo ni crea y nos cansamos como seres humanos y nos cansamos de escuchar tantas palabras. Quiero darles un abrazo sincero, me gustaría hacerlo personalmente, lo ha dicho el padre rector, estamos pasando una tormenta, pero a veces como dice el poeta nunca es más oscuro que cuando está amaneciendo y esta tormenta nos ayudará a valorarnos como seres humanos a relativizar tantas cosas a las que les habíamos dado importancia como el dinero, el prestigio, eso no sirve para nada, hoy nos descubrimos frágiles frente a un virus que nos puede acabar, hoy reconocemos que es más importante un abrazo, una palabra, una amistad, eso es más importante que tantas cosas de las cuales les presumen tantos seres humanos que pasean horondos sus títulos, sus bienes, pero de humanidad tienen muy poco. Un abrazo para todos, para todas, bienvenidos a la Juan de Castellanos, nos veremos, son muchos años que van a pasar en la institución, tendremos la ocasión de hablar, de encontrarnos, de saludarnos, alguna vez dijo una persona que nos visitó a la Juan de Castellanos, esta universidad es exótica, porque todos saludan, saludar, eso, eso es muy de nosotros los boyacenses, ser respetuosos. Así es que un abrazo para todos y que sigan pues muy juiciosos y siempre a sus órdenes con todo el cariño y el respeto que merecen las personas que están iniciando este proyecto hermoso de vida y es buscar ser más personas en una carrera, en una institución para contribuir a este país que necesita seres humanos que impacten no tanto por sus títulos sino por su forma de ser, por su humanidad, por su cercanía. Un abrazo y muchas gracias para todos. Gracias. Padre Osvaldo, muchas gracias por esas hermosas palabras, por hacernos recordar que cada día debemos hacer lo mejor que podamos porque estamos llenos de doctores pero vacíos de seres humanos y otros dos aportes que nos deja el Padre Osvaldo antes de continuar con la programación. El aporte que podemos hacer a la paz es la educación con responsabilidad y antes que todos los títulos debemos ser seres humanos que nunca despreciemos a nadie porque mientras más títulos mayor humildad. Nosotros continuamos con nuestra programación en cuarto lugar tendremos la presentación de nuestro video institucional que nos cuenta quiénes somos. Esta producción fue realizada por la unidad asesora de comunicaciones y mercadeo. Bienvenidos a la familia de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos ahora eres parte de los próximos profesionales que transformarán la sociedad por ello estaremos contigo para formarte integralmente en la búsqueda de soluciones que aporten al mundo con sentido humano y buscando el bien común. Como institución católica de educación superior de la arquidiócesis de Tunja estamos en constante dinamismo para contribuir en la construcción de la civilización del amor. Te invitamos a que nos conozcas. Los antecedentes de nuestra institución se remontan a los años 60 cuando su señoría Adán Puerto canónigo de la catedral de Tunja pide al señor obispo de la diócesis crear un instituto para la catequesis de los niños y jóvenes. Así fue como el padre Álvaro Castillo Dueñas junto con el grupo Hijas de la Iglesia empezaron a dictar cursos a catequistas parroquiales y él mismo más adelante creó el proyecto de institución de educación superior fue Monseñor Ángel María Ocampo Berrío arzobispo de Tunja quien fundó canónicamente el instituto catequístico Juan de Castellanos y en los años 80 Monseñor Augusto Trujillo Arango arzobispo de Tunja lo reestructuró para hacer el instituto universitario Juan de Castellanos al cual el ministerio de educación superior hizo el reconocimiento civil y se abre el primer programa en licenciatura en religión con modalidad a distancia en los noventas nacen varios de los programas y las especializaciones en el nuevo siglo XXI continúa creciendo y consolidando los programas presenciales por ejemplo se conformaron los centros de atención tutorial CAD en toda Colombia luego de funcionar durante más de 10 años en el seminario mayor con la presencia del señor Núcio Apostólico y con el apoyo de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga arzobispo de Tunja se inauguró el edificio Álvaro Castillo para su fortalecimiento la institución se certifica en sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015 proyectando el servicio a la comunidad en el municipio de Soracá se construye la clínica veterinaria Francisco de Asís y se adquiere el campus con 125 hectáreas en la salida de Tunja hacia Villa de Leiva donde se inaugura el edificio Luis Augusto Castro Quiroga de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas el cual se proyecta como la ciudadela universitaria hoy son más de 30 años más de 28 mil graduados en programas presenciales y a distancia más de 7 mil estudiantes 279 docentes y 173 administrativos quienes conforman una comunidad académica que aumenta como una gran familia en nuestra organización contamos con 5 facultades 18 carreras de pregrado y 15 de posgrado y seguimos proyectando la creación de otros programas que aporten a la región así como lo hacemos desde la investigación labor que adelantan 10 grupos reconocidos y 21 semilleros junto con la constante producción editorial de revistas y más de 50 libros de diferentes ramas del saber entre los proyectos de extensión se gestionan importantes alianzas estratégicas con el estado y los sectores productivos así como una oferta permanente de cursos diplomados y eventos presenciales y virtuales en nuestra infraestructura física los estudiantes aprovechan los 16 laboratorios 14 aulas especializadas 4 bibliotecas y 8 escenarios deportivos ubicados en los 5 edificios en Tunja y también nuestro campus virtual plataformas y herramientas que acompañan la formación la presencia de la fundación universitaria juan de castellanos en el territorio colombiano es muy fuerte con los centros de atención a tutorías a través de los cuales se forman los especialistas del país en la relación con el entorno la institución presta servicios a la comunidad como hotel villavianey en paipa el crc hotel de la juan centro de reflexión casa de bienestar la clínica veterinaria francisco de asís y los centros de asesoría y acompañamiento en temas contables empresariales sociales y jurídicos asimismo se generan oportunidades para nuestros estudiantes gracias al proceso de internacionalización y gestión permanente para la realización de sus prácticas y pasantías posteriormente cuando son graduados seguimos acompañando su fortalecimiento laboral durante el proceso contarás con acompañamiento psicosocial y espiritual y diferentes actividades culturales y deportivas que te permitirán alcanzar un crecimiento integral ser estudiante de la juan es ser parte de una familia que construye bienvenido pues mediante este video nosotros queremos contar un poquito de lo que somos nosotros de lo que somos como fundación universitaria juan de casellanos la familia de la juan les queremos recordar que ya la unidad de comunicaciones ha enviado a través de el chat de esta reunión los enlaces de las reuniones del día de mañana por parte de la facultad de ciencias jurídicas y políticas internacionales y la facultad de ciencias sociales y económicas también les invito para que ustedes estén muy pendientes de el chat de esta reunión puesto que el área de desarrollo humano estará enviando el formato de asistencia a continuación vamos a hacer una pausa una pausa activa a cargo del profe Robinson Javier Granados García coordinador del área de recreación y deportes profe Robinson muy buenas noches ¿cómo estás Uriel? buenas noches no sé si me escuchas bien ahí lo estamos escuchando buenas noches un cordial saludo para nuestros estudiantes de primer semestre nuevamente bienvenidos a esta gran institución a esta gran universidad saludo a nuestros becanos nuestros directores de programa y docentes y funcionarios que nos acompañan a esta hora ¿vale? vamos a realizar una pequeña pausa activa vamos a realizar una movilidad articular muy sencilla que espero lo tomemos como costumbre sé que muchos de ustedes de pronto lo realizan en sus labores en sus trabajos sabemos que muchos trabajan en el día entonces pueden tomar este y educativas obviamente podamos realizarlo ¿vale? entonces nos vamos a poner de pie un momento todos funcionarios canos todos nos vamos a poner de pie todos los asistentes y vamos a realizar una pequeña movilidad articular ¿vale? les recuerdo la importancia de esto nos ayuda a prevenir de pronto problemas cardiovasculares nos impacta positivamente ya que potenciamos y mejoramos nuestra productividad entonces es importante realizarlo ¿vale? entonces empezamos de arriba hacia abajo moviendo la cabeza muy suave hacia derecha y hacia la izquierda movimientos laterales muy sencillos no forzamos ningún movimiento eso es llevamos la cabeza hacia el frente y hacia atrás hacia el frente y hacia atrás hacia el frente y hacia atrás eso es vamos con nuestros hombros los vamos a vamos a hacer círculos pequeños hacia adelante muy suaves eso es muy suaves los círculos hacia adelante cambiamos los llevamos hacia atrás eso es hacia atrás muy bien soltamos nuestras manos nuestras muñecas las soltamos que son gran parte una herramienta importante durante nuestras labores listo las llevamos al frente y rotamos nuestras muñecas hacia afuera hacia afuera muy bien las llevamos ahora cambiamos hacia adentro cambiamos el sentido hacia adentro eso es muy bien ahora llevamos nuestros brazos arriba arriba estiramos fuerte 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 y realizamos una leve inclinación hacia la derecha vale sostenemos un poco sostenemos un poco eso es y volvemos al centro nuevamente estiramos fuerte arriba y cambiamos de sentido lado izquierdo eso es muy bien de todos ahí muy 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 activos vale listo soltamos nuevamente y pasamos a una pequeña dinámica que les tengo preparada en la cual necesito que Uriel muy amablemente me ayude vamos a amenizar un poco el espacio toma dos minuticos y consiste en que voy a sonar unas canciones listo voy a sonar tres canciones y en el chat nuestros estudiantes nos van a participar diciéndonos el nombre de estas canciones vale Uriel muy seguramente las va a conocer las conoce entonces amenizamos un rato el momento y continuamos vale entonces voy con la primera canción y ustedes estudiantes decanos profesores administrativos quienes estén adivinamos el nombre vale vamos con la primera canción una pista Juanes si es de Juanes pero el nombre el nombre necesitamos el nombre para tu amor porque nada valgo porque nada tengo si no tengo lo mejor Daniel Steven dice junto a ti no tampoco amor si lleva el título pero es nada valgo sin tu amor de Juanes vale listo muy bien por los quienes participaron ahí está nada valgo sin tu amor Miguel Ángel Barón muy bien pasamos a la siguiente canción este es un clásico se lo tienen que saber imposible yo sé que se lo saben Vicente si Vicente muy bien Lina mujeres divinas no casi casi por ahí es por ahí es Vicente Fernández si es que raro muy bien ahí está Víctor Rojas muy bien vamos con nuestra tercera canción yo sé que esta también la conocen fácil es facilísima es un clásico también de la salsa no mentira si Adiela Munevar sin voluntad de quien si salsa sin voluntad se llama la canción el artista es Gilberto Santa Rosa correcto listo vale muy bien muchas gracias por quienes participaron espero pues haber amenizado un rato ahí la sesión y los dejo en manos nuevamente de Uriel vale un abrazo y bienvenido nuevamente a todos nuestros estudiantes bueno pues muchas gracias profe Robinson nos alegra esta esta noche muchas gracias y pues nosotros continuamos con nuestra programación de la tarde a continuación ya de la tarde noche a continuación realizaremos la presentación de las dependencias a través de una producción audiovisual de la unidad asesora de comunicaciones y mercadeo vamos a conocer cuáles son nuestras dependencias ahí conoceremos solamente algunas estará la unidad de recursos bibliográficos el departamento de idiomas laboratorios la dirección de extensión la unidad de tecnologías y sistemas de información la unidad financiera la oficina de internacionalización la dirección general de investigación e innovación la oficina de graduados la unidad de admisiones registro y control académico la unidad de bienestar el área de pastoral universitaria la clínica veterinaria el consultorio jurídico el centro de conciliación las cafeterías de la Juan y muchas muchas dependencias más en ese video vamos a conocer un poco más de nuestra familia de la familia de la Juan estamos felices de darles la bienvenida a este semestre a una carrera que comienza con muchos esfuerzos y como parte de un sueño durante este tiempo además de tu proceso académico tendrás la posibilidad de compartir crecer conocer interactuar con muchas personas y recibir el acompañamiento y servicios de las unidades de la Juan por eso queremos que conozcas todas las opciones que tienes y aproveches al máximo lo que la institución te brinda para estudio conoce las opciones que tienes para acompañar tu proceso académico soy Nelsianel López profesional de la unidad de recursos bibliográficos la unidad de recursos bibliográficos cuenta con el sistema de bibliotecas biblioteca central y tres bibliotecas satélites cada una distribuidas en cada edificio en este momento desde la virtualidad les podemos ofrecer el servicio de acceso a las bases de datos como pueden acceder a ellas por el sitio Mi Juan servicios académicos y biblioteca allí las encuentran todas agrupadas para el acceso a las mismas se cuenta con un video tutorial el cual lo puede encontrar en ingresando a la página de la Juan de Castellanos sitio web de la biblioteca parte superior izquierda Estimados estudiantes de primer semestre bienvenidos a la Juan mi nombre es César Suárez y yo soy el director del departamento de idiomas pues la prestación del servicio del departamento de idiomas este semestre va a ser virtual pero nosotros estamos muy interesados en realizar un excelente trabajo de acompañamiento con ustedes señores estudiantes así que no se preocupen este es un buen momento para que nosotros sepamos llevar muy bien las tecnologías aplicadas a la enseñanza cosas importantes que ustedes necesitan saber tal vez es que bueno son seis niveles de inglés un semestre en cada nivel de inglés si ustedes de pronto tienen un certificado internacional lo pueden presentar perfectamente a la oficina del departamento de idiomas y nosotros validaríamos es decir que no tienen que presentar o no tienen que hacer los niveles de inglés aquí en la universidad siempre y cuando tengan ese certificado de suficiencia en lengua extranjera una certificación internacional como les digo también pueden presentar unas pruebas de suficiencia y a veces por circunstancias de la vida muchísimas no pueden acceder a los cursos pues entonces ustedes envían una solicitud al departamento de idiomas nosotros con muchísimo gusto la recibimos y realizamos un proceso en el cual usted presenta una prueba y en esa prueba pues se puede validar el nivel de inglés en el que esté usted interesado sin necesidad de asistir digamos de forma virtual esta vez también tenemos una prueba de suficiencia en lengua extranjera es una un poquito más diferente digamos porque en esta prueba usted sí aplica y la pasa eso quiere decir que usted tiene nivel de suficiencia y que no necesita ver las asignaturas de inglés también hay otra cosa muy importante que deben saber los niveles no se cobran dentro del residuo de matrícula siempre y cuando usted no pierda la asignatura si usted la llega a perder tiene que pagar por la repitencia del nivel en el departamento de idiomas estamos muy prestos a colaborar en lo que ustedes soliciten solo llámenos y ahí estaremos para ustedes mi nombre es Fanny Janeth Martínez Hernández coordino los laboratorios del edificio Álvaro Castillo Dueñas contamos con nueve laboratorios los cuales están ubicados cuatro en Álvaro Castillo Dueñas tres en el campus y dos en la clínica veterinaria Francisco de Asís los servicios que ofrecemos son el préstamo de materiales y equipos para brindar las prácticas de manera segura estamos trabajando en los protocolos de bioseguridad para poder brindar un bienestar a nuestros estudiantes los saluda Marta Esperanza García Angulo directora general de extensión quiero darles un especial saludo a los nuevos estudiantes a esta nueva etapa de formación que será muy emocionante y atractiva para sus vidas la dirección general de extensión quiere ofrecerles nuestros servicios que son complementarios a su carrera profesional para que ustedes puedan también aplicar al conocimiento de las habilidades que necesitan para formarse en la vida desde la dirección de extensión tenemos un portafolio de servicios muy interesante cosas tan sencillas y tan elementales como para que ustedes se capaciten en la suite de office para todas las carreras es necesario que aprendamos estas habilidades para podernos desenvolver con mayor habilidad también tenemos capacitación en algo como hacer nuestra hoja de vida como venden nuestros servicios profesionales cuando terminemos nuestra carrera y bueno y tenemos una gran alternativa de cursos de formación para la vida que ustedes nos pueden conocer en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales desde aquí desde la dirección general de extensión queremos que ustedes sepan que esta educación complementaria les va a servir para fortalecer toda su profesión y su carrera profesional cuenten con nuestra dirección nosotros los vamos a acoger vamos a generar capacitación hecha a la medida de sus necesidades también queremos que hablen con orgullo de lo que hacemos en la dirección general de extensión que lo compartan con sus amigos con sus familias con los conocidos porque también podemos ayudar a formar a muchas personas en compañía de ustedes y de todo lo que podemos ofrecer desde nuestra institución una cordial bienvenida en no duden en acompañarnos en asistir y en acogernos en la dirección general de extensión nos estamos esperando mi nombre es Oscar Javier Caro jefe de la unidad de tecnologías y sistemas de información desde la unidad de tecnologías y sistemas de información te brindamos el acceso a la plataforma virtual en donde encontrarás todos los cursos de apoyo a tus procesos de formación profesional de igual manera en la unidad de medios audiovisuales se ofrece el préstamo de medios didácticos dispuestos para todos nuestros estudiantes abre tu mundo explora investiga no te detengas hay muchas oportunidades para ti mi nombre es John Freddy Guapulido soy el jefe de la unidad financiera actualmente la universidad cuenta con unas becas estímulos traducidos en beneficios directamente a los estudiantes adicional a esto contamos con el crédito mi juan mediante el cual ofrecemos planes de financiación a los estudiantes para facilitar los pagos de matrículas en cada uno de los periodos académicos soy Sandra Sáenz encargada de la oficina de internacionalización la oficina de internacionalización entre otras cosas se encarga de apoyar el proceso de movilidad estudiantil sé que este es un tema que a ustedes les interesa mucho por lo tanto si sueñan con viajar con conocer otros destinos es importante que tengan en cuenta los siguientes requisitos primero deben ser mayores de edad segundo deben estar cursando al menos el 30% de los créditos académicos tercero no deben tener procesos disciplinarios y el cuarto que es muy sencillo el promedio mínimo es de 3-5 pero importante chicos que tengan claro que para el momento de asignar las becas se tiene en cuenta el promedio por lo tanto las becas de cobertura amplia que van a cubrir la alimentación y el hospedaje son para los promedios más altos los demás pueden viajar pero con una beca parcial así mismo chicos les comparto que la Juan pertenece a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe a la Organización de Universidades Católicas y también a la Alianza del Pacífico por lo tanto van a tener la oportunidad de participar de varios programas de movilidad académica y acceder a diferentes tipos de becas entonces chicos si sueñan con viajar si ese es el anhelo de una vez vayan poniendo esto en su proyecto de vida y empiecen a trabajar para cumplir este sueño un saludo a todos yo soy José Carvajal Sánchez soy sacerdote y en esta institución desempeño la función de director general de investigación e innovación bueno me hace mucha ilusión contarles todo lo que hacemos en materia de innovación en materia de investigación ustedes saben que una institución universitaria es un espacio de ciencia se hace ciencia y para hacer ciencia hay que hacer investigación hay que producir resultados hay que transferirlos para transformar el contexto y eso es lo que hacemos desde esta unidad aquí en esta institución se ha desarrollado una cantidad de iniciativas y de disposiciones encaminadas a facilitarle a los estudiantes permitirle a los estudiantes y a los docentes la posibilidad de desarrollar también su talento investigativo de tal manera que lleguen a ser profesionales con un perfil investigativo muy importante en la dirección de investigaciones nosotros hemos diseñado muchas propuestas pensando especialmente en los estudiantes en primer lugar una línea de formación en investigación ustedes van a encontrar en su programa académico la posibilidad de formarse como investigadores a lo largo de todos los semestres también hemos creado un sistema que es un sistema nacional que se llama los semilleros de investigación es decir que ustedes encuentran un tema en una determinada disciplina científica con un determinado docente y con un grupo de compañeros y forman un semillero de investigación eso tiene unas dinámicas muy muy bonitas y que les ayudarán mucho incluso si ustedes son aplicados en esta línea de los semilleros podrían eventualmente graduarse llevando el proceso de semilleros porque el trabajo de grado en algunos programas incluye también procesos de semilleros de investigación también la universidad los apoya en los semilleros financiándole algunos proyectos y hace convocatorias para ayudarle a los semilleros a financiar los proyectos que ellos quieren realizar también tenemos el programa de jóvenes investigadores de la JDC ya son para los estudiantes que van en un nivel más avanzado del programa y que quieren que la universidad les ayude a financiar su proyecto de grado que es un proyecto de investigación normalmente si han hecho el proceso de semilleros más fácilmente pueden llegar a este punto la universidad los patrocina para que participen en los encuentros departamentales y nacionales de semilleros de investigación de manera que que más les puedo contar ya lo demás es fundamentalmente para grupos para investigadores ya profesores que desarrollan proyectos tecnológicos proyectos científicos de alto impacto para la región pero por ahora bienvenidos a este mundo tan interesante tan estimulante para ustedes que tienen tanta curiosidad en su mente en su corazón y esperamos poderles servir desde la dirección general de investigación para apoyarlos en todos sus proyectos que puedan tener o ir desarrollando a lo largo de su proceso formativo hola mi nombre es Lina Alejandra Bautista y soy la profesional de la oficina de graduados a partir de hoy en cinco años tú serás uno de los mejores profesionales a nivel departamental y por qué no nacional por eso nosotros desde la oficina de graduados aquí de la fundación universitaria Juan de Castellanos te ofrecemos muchísimas posibilidades para que puedas mejorar tu perfil profesional por eso puedes aprovechar los servicios que te ofrece la oficina desde los últimos semestres y hasta que eres profesional tales como la bolsa de empleo registrarte totalmente gratuito y aplicar a las ofertas que se ajusten a tu perfil participar en las capacitaciones interdisciplinarias para poder mejorar tus conocimientos puedes participar también en aquellos diplomados que se realizan totalmente gratuitos en convenios con entidades públicas del país y puedes también participar en nuestros encuentros de graduados siempre es importante saber qué más trámites con la U debes hacer mi nombre Ana Victoria Rodríguez Torres soy la jefe de la unidad de admisiones registro y control académico la unidad de registro y control académico presta los siguientes servicios a nuestros estudiantes para los estudiantes nuevos se realiza el proceso de admisión y matrícula académica e igualmente la inscripción de sus materias de primer semestre para estudiantes antiguos realizamos la renovación de matrícula e igualmente la legalización de esta incluyendo la inscripción de sus créditos dependiendo del semestre en que cada uno de ustedes se encuentra otro de los servicios que ofrece la unidad es lo relacionado con certificación y constancias además se presenta las habilitaciones a final de semestre y los cursos intersemestrales que son programados de acuerdo a la necesidad y el número de estudiantes que estén interesados en hacer estos cursos además se hace el proceso de homologación interna y homologación externa los estudiantes también pueden hacer contacto con la unidad de relaciones internacionales para que puedan hacer sus intercambios con convenios de otras universidades fuera de Colombia a las cuales ustedes podrían acceder en la unidad financiera mediante las secciones de presupuesto contabilidad crédito y cartera y tesorería se maneja el ciclo contable de la universidad en la cual se reciben todos los ingresos y pagos en los cuales incurre la institución por ejemplo los estudiantes pueden solicitar sus recibos como lo son derechos de grado certificados compra de etiquetes para los buses entre otros servicios que les brindamos a través de la unidad financiera en la unidad de tecnologías y sistemas de información te ofrecemos los servicios y accesos a diferentes plataformas una de ellas es la plataforma en Juan en donde podrás consultar tus notas horarios revisar tu semáforo acceso a bibliotecas digitales descargar tus recibos de pago financiaciones deudas entre otros te ofrecemos también la mesa de servicios en donde podrás registrar tus incidencias y o requerimientos dirigidos a oficinas como la unidad de comunicaciones unidad financiera registro y control y la unidad de tecnologías te otorgaremos también una cuenta de correo institucional en donde recibirás todas nuestras comunicaciones de igual manera allí recibirás todos los datos de acceso a las diferentes plataformas finalmente te ofrecemos los servicios de red inalámbrica en cada una de las sedes de nuestra institución son tu expresión el deporte arte y la cultura hola un saludo muy especial a todos mi nombre es Brainer Arbona Ortiz soy jefe de la unidad de bienestar universitario de la fundación universitaria Juan de Castellanos bien queremos contarles que desde el área de arte y cultura y del área de recreación y deportes vamos a estar trabajando este semestre segundo semestre 2022 con actividades artísticas como espacios de música espacios de danza también pronto vamos a tener unos espacios de conversatorios a nivel del arte entonces para que estén muy pendientes y desde el área de recreación y deportes vamos a estar tratando de promocionar actividades físicas campeonatos y eventos también desde la virtualidad que se puedan aplicar entonces la invitación es para que se vinculen nuestros procesos desde estas dos áreas y bien para este segundo semestre del año queremos darles a conocer e invitarlos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y de la página web de la institución donde daremos a conocer unas convocatorias de monitorías que apliquen a la unidad de bienestar y que si usted cree que tiene las capacidades y las habilidades pueden aplicar para que sean parte de los estímulos que damos por la unidad adicionalmente desde el área de recreación y deportes si usted hace parte de alguna selección departamental o nacional también podrán optar por estímulos esta información ustedes la pueden ampliar contactándonos en la unidad de bienestar o en el área de recreación y deportes cuidarte es salud y bien desde el área de salud y del área de desarrollo humano para este segundo semestre del año queremos comentarles los servicios que vamos a estar ofreciendo de manera virtual desde todas nuestras plataformas digitales institucionales es decir que tendremos atenciones primarias en salud tendremos también verificación de incapacidades médicas a ustedes los estudiantes estaríamos haciendo campañas también desde esta área y bueno todo lo que tenemos preparados para este segundo semestre también comentarles que desde el área de desarrollo humano tenemos atención individual y grupal si también ustedes la necesitan en la línea de psicología en la línea de atención individual en la línea también de psicopedagogía en tema de acompañamiento académico en herramientas de estudio de exposiciones entonces para que por favor tengan en cuenta estos servicios y puedan hacer uso en este segundo semestre del año un encuentro con dios el propósito es espiritualidad mi nombre es carlos eduardo castellulanco soy sacerdote director de la pastoral universitaria y capellán de mi juan desde la pastoral universitaria ofrecemos diferentes servicios para hacer un acompañamiento espiritual humano y moral para todos ustedes mis queridos estudiantes para todos los estudiantes antiguos mi abrazo de saludo y por supuesto de acercamiento a cada uno de ustedes y para los nuevos para los que han tomado la decisión de hacer parte de la familia de la juan una bienvenida inmensa y hacerles presente pastoral universitaria como acompañamiento para cada uno de ustedes que los servicios que nosotros prestamos desde la pastoral tenemos la sagrada eucaristía que los invito para que la sigan todos los martes a las 7 y 30 de la mañana por la emisora de la juan de castellanos 105.4 estaremos todos los martes llevando a la santa eucaristía a sus hogares también los invitamos para que sigan todos los días el evangelio del día junto con su reflexión ese es un espacio que tenemos en la emisora juan de castellanos y llamamos a este programa de camino con jesús un programa donde todos los días iniciaremos la jornada en las manos de dios y por supuesto también yo los invito a ustedes mis queridos estudiantes para que sigan una reflexión semanal que estaremos llevando a ustedes todos los lunes o martes de una reflexión donde estamos hablando sobre cómo afrontar estos momentos difíciles sobre cómo afrontar las nuevas realidades que nos toca vivir y este espacio lo llamamos goticas de amor para el alma es una reflexión para que ustedes y sus familias puedan también fortalecer esos lazos de amistad lazos de familia que lo necesitamos hoy en estos momentos donde la pandemia nos ha querido enviar a los hogares también yo los quiero invitar a ustedes queridos jóvenes los que de pronto por diferentes circunstancias no hayan realizado o no hayan tenido esa experiencia hermosa y la gracia de tener los sacramentos en su vida nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos para el sacramento de la primera comunión de la confirmación pero también el sacramento del bautismo para quienes lo deseen esto es para ustedes mis estudiantes o para sus familias que de pronto tengan ese amor o esa intención grande de acercarse a Dios por medio de los sacramentos todo ello lo hacemos desde la pastoral universitaria para el gran amor que ustedes tienen para con Dios y por supuesto para crecer como cristianos también yo les quiero invitar para que nos acompañen todos los días en la emisora de la Juan de Castellanos donde vamos a tener momentos y espacios para compartir con los jóvenes ya posteriormente daremos algunas indicaciones sobre este programa por el momento yo los invito para que sigan la emisora Juan de Castellanos donde estaremos trabajando todo desde la virtualidad sigan las redes sociales de la universidad donde estaremos subiendo todas las reflexiones y todo lo que necesitamos y queremos que llegue a sus hogares mis queridos jóvenes darles la bienvenida reitero la bienvenida para los nuevos para los que han tomado la decisión de pertenecer a la familia de la Juan para los antiguos nuevamente bienvenidos a su familia esperamos un segundo semestre muy hermoso en las manos de Dios por circunstancias de la vida y del mundo tenemos que estar en las casitas pero la virtualidad estos medios digitales hacen que nos sintamos hermanos que nos sintamos juntos como una familia que somos Juan de Castellanos bienvenidos a todos y desde la pastoral un inmenso saludo un inmenso también abrazo para cada uno de ustedes recuerden que cualquier inquietud nos pueden buscar en el correo electrónico de la pastoral pastoral.universitaria arroba jdc.edu.co ahí estaremos respondiendo todos sus correos sus inquietudes y por supuesto es el medio para tener ese acercamiento con cada uno de ustedes Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sus familias más para ti existen otros servicios de la Juan para toda la comunidad académica a los que podrás acceder con beneficios y descuentos por ser estudiante clínica veterinaria consultorio jurídico centros de asesoría hoteles cafeterías casa de bienestar transporte conéctate siempre con la Juan para estar al día sigue nuestras redes escucha música juvenil y variada a través de 105.4 FM Juan de Castellanos que te alegra y te acompaña ahora que nos conoces más nos encanta saber que contarás con nosotros bienvenido a la familia de la Juan pues bienvenidas y bienvenidos a esta familia la familia de la Juan si alguno de ustedes tiene inquietudes las puede formular a través de la opción de chat alguien pregunta María José Vargas Cuervo cuando nos envían el horario el horario de una vez ustedes se van a enterar el día de mañana en las reuniones en los encuentros de facultades que tendrán el día de mañana el encuentro de facultades el enlace de la reunión de MIT ya está publicado a través de la opción de chat de esta reunión les recuerdo si ustedes tienen más preguntas las pueden formular en este momento aprovechando que se encuentran docentes y directores de unidades entre tanto nosotros continuamos con la programación si ustedes tienen preguntas les recuerdo las pueden formular a través de la opción de chat y nosotros a través de nuestros directores de programa docentes y directores de unidades les estaremos respondiendo continuamos con el programa de esta tarde noche a continuación seguirán la presentación de los mecanismos para las pruebas de inglés a cargo del profesor César Joani Suárez Pineda director del departamento de idiomas profesor César muy buenas noches muy buenas noches a todos de antemano muchísimas felicitaciones por esa decisión de comenzar su vida profesional comienza a veces con muchas inseguridades pero yo sé que con el tiempo las cosas se van volviendo es fortalezas en seguridad y muy seguramente de aquí de estas personas que estamos reunidas en este momento saldrán excelentes profesionales no lo dudo bueno mucho gusto mi nombre es César Suárez yo soy el director del departamento de idiomas ahí están viendo pues mis datos de contacto en caso de que tengan algunas dudas el siguiente por favor bueno yo ya en el video les sabré de muchísimas cosas que ofrece el departamento de idiomas lo ideal es que ustedes cursen y aprueben sus seis niveles de inglés sin embargo pues se presentan algunas cosas a veces por ejemplo cuando uno empieza a perder materias cuando hay cruces cuando por cuestiones laborales no se pueden ver los niveles de inglés pues entonces tenemos unos mecanismos de digamos de flexibilización que ofrecemos en tal caso pues que ustedes no puedan cursar y aprobar sus niveles de inglés pues se comunica con nosotros y los explicamos a profundidad siguiente esto si voy a hacer un poquito de hincapié aquí a veces inscribimos los niveles de inglés pero por alguna circunstancia no podemos ver la materia y dejamos así no eso hay que cancelarla ¿sí? ¿cómo se cancela? durante los primeros cinco días del semestre máximo dos semanas estamos dispuestos a recibir cancelaciones ¿cómo se cancela? pues bueno en su debido momento cada uno nos contactará y nosotros les diremos cuál es el proceso también pues a veces como que dejamos pasar que eso en la primera semana no se hace nada que esperemos 15 días más que hoy no pude porque tengo cosas que hacer entonces ahí se van acumulando como fallas si ustedes acumulan 20 fallas pueden perder perfectamente el nivel de inglés que estén cursando ¿qué pasa si pierden? pues digamos que como un plus la universidad les ofrece el inglés de manera gratuita sin embargo cuando se pierde y se comienza la repitencia pues en el transcurso del semestre les va a llegar un recibo que tienen que pagar pues por cuáles tienen que pagar de repitencia a veces inglés no está dentro de la malla curricular de sus programas aún cuando no esté es necesario el requisito de grado que ustedes cumplan con los seis niveles establecidos por el departamento de idiomas siguiente por favor bueno aquí son pues algunas de las de los proyectos que nosotros tenemos y que ofrecemos a la comunidad en general si pues por ejemplo este curso de audiencia a nivel profesional de proyectarse con un mundo de posibilidades para el emprendimiento dice son cursos que ofrecemos a nivel general siguiente por favor aquí está otro curso muy bonito lástima pues este semestre nos quedó un poquito difícil hacerlo pero ese si tienen hijos pues se les ofrece un campamento como de verano en el que pues hacen diferentes actividades como las que muestra la imagen ese si no lo pudimos como repensar este semestre pero pues estamos seguros que más adelante podremos lograrlo siguiente por favor y bueno las pruebas de inglés que es lo que nos trae esta noche aquí de manera como especial les cuento que ustedes tienen para la jornada especial proyectada la prueba de inglés de 8 a 10 de la noche el día de mañana así que a partir de las 8 de la noche ustedes pueden ingresar al campus virtual y allí pues se harán todo el proceso para contestar dicha prueba ¿qué pasa con ese examen? ese examen lo que va es como a valorar cuál es su nivel de inglés puede que queden en el nivel 1 puede que la misma prueba les diga que ustedes van a comenzar a partir del nivel 2 o del nivel 3 incluso que no van a ver inglés en la universidad porque pues ya saben demasiado en caso tal de que no comiencen del nivel 1 pues les va a salir como un aviso de felicitación y que van a seguir con el proceso ¿cuál es el proceso? pues luego de que pues ustedes pasen a algún nivel aparte del 1 yo me voy a contactar directamente con ustedes y vamos a hacer como una pequeña charla una pequeña conversación para saber si ustedes efectivamente pues están en el nivel que dice la prueba ¿no? puede que estén en un nivel mayor pues eso a través de la conversación se estudia y pues de ahí se toman las decisiones a ver pues en qué nivel realmente es que ustedes van a quedar el proceso para la realización de la prueba es bastante sencillo ustedes entran al campus virtual y ahí está alojada la prueba para que tengamos la mayor seguridad que ustedes tienen claridad del proceso pues entonces vamos a presentar un pequeño videotutorial para responder el cuestionario ingresamos a la página principal de nuestra institución www.jc.edu.co vamos a la pestaña recursos bajamos al enlace campus virtual y escogemos el enlace pregrado nos va a solicitar un usuario y una contraseña para responder este cuestionario vamos a utilizar en el usuario nuestro número de documento de identificación y en la contraseña también nuestro número de documento de identificación clic en el botón acceder nos va a aparecer el curso vamos a dar clic sobre el nombre y aquí nos aparece nuestro cuestionario únicamente vamos a dar clic sobre el enlace leemos con atención esta información aquí nos dice cuántos intentos tenemos permitidos de qué hora a qué hora está habilitado el cuestionario y nuestro límite de tiempo para responder este cuestionario vamos a dar clic en el botón intento resolver este cuestionario ahora nos aparece una información sobre el tiempo necesario para responder el cuestionario clic en el botón comenzar intento aquí nos aparecen las preguntas algunas preguntas necesitamos escuchar un audio únicamente cliqueamos sobre el botón de reproducir a partir de ese audio vendrán las preguntas correspondientes hay que tener en cuenta el tiempo que nos queda restante para responder la prueba al finalizar vamos a dar clic en terminar intento nuevamente clic en enviar todo y terminando confiérmelo nuevamente bueno solo me queda por restar me queda por decir que pues los invito a que tomen ventaja de estas oportunidades que les brinda la Juan miren que ahí puede estar la diferencia entre un profesional y otro de aquí a mañana muchísimas gracias y que tengan una buena noche profe César muchas gracias y les recuerdo a ustedes si tienen en estos momentos preguntas la pueden formular para que nuestros docentes directores de unidad las puedan contestar entonces la pueden formular a través de la opción chat o si alguien quiere de pronto formularla así directamente también puede pedir la opción por la opción chat les recuerdo que por esta opción también está el enlace del encuentro de facultades del día de mañana de la facultad de ciencias jurídicas y políticas internacionales y la facultad de ciencias sociales y económicas y también está el enlace de que envía el área de desarrollo humano para diligenciar el formato de asistencia no sé si en ese momento alguien tenga alguna pregunta ya acaban el área de desarrollo humano acaba de publicar este enlace del formulario de asistencia para que todos lo estemos diligenciando en este momento ¿alguien tiene alguna inquietud? Listo pues de esta manera nosotros les queremos decir muchas gracias bienvenidos a esta familia a la familia de la Juan nosotros desde los diferentes plataformas digitales les estaremos atendiendo todas sus inquietudes todos sus comentarios recuerden que ustedes nos pueden seguir en facebook en twitter e instagram como arroba universidad jdc también les recuerdo y les informo que también la Juan tiene un medio de comunicación una emisora que ustedes pueden escuchar en Boyacá a través del dial 105.4 FM en cualquier parte del mundo ustedes también la pueden escuchar les invito para que ustedes desde ya desde su teléfono móvil descarguen la aplicación TuneIn y ahí nos pueden buscar como emisora Juan de Castellanos y ahí se pueden enterar de toda la información que está rodando en esta su familia la familia de la Juan y también en internet nos pueden escuchar en www.jdc.edu.co a ustedes les quiero decir bienvenidos y bienvenidas a la familia de la Juan que pasen una feliz feliz y bendecida noche les recordamos que en el chat está publicada ya está publicada los enlaces de los encuentros de la facultad del día de mañana ese enlace es el que a ustedes les permitirá mañana ingresar y también aprovechar para formular todas sus inquietudes en relación con cada uno de sus programas con el programa de derecho con el programa de administración turística y hotelera y también con el programa de contaduría pública entonces antes de abandonar la reunión recuerden por favor tener en cuenta estos enlaces y además diligenciar el formulario de asistencia que nos brinda el área de desarrollo humano que nos ayuden a tener que nos ayuden Gracias. 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 Buenas noches para todos. Sí, señor. Es el mismo enlace que cada una de las facultades envió para las reuniones ya del día de mañana que se hace ya con cada uno de los programas y los directores y los decanos. Entonces, es simplemente para confirmar y validar la información que ustedes lo tengan a mano para que mañana puedan ingresar a esas reuniones. Muchas gracias, Emilia. Ella es la jefe de la Unidad Asesora de Comunicaciones y Mercadeo. Franci Velosa pregunta. ¿La prueba de inglés se puede desarrollar en cualquier momento del día, profe César? No. Bueno, también respondiendo a la pregunta anterior, es muy importante que ustedes se aseguren que tienen una muy buena conexión a internet, para que no les pase que se les cierre la prueba hacia un problema. Entonces, de pronto, pues buscar esas alternativas en donde ustedes sepan que con seguridad van a responder su prueba y no se les van a presentar inconvenientes. En cuanto a la pregunta de Franci, no. Bueno, digamos que el sistema está configurado para que en determinadas horas se abre y se cierre. Entonces, para la jornada especial es mañana a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Bueno, antes ni después van a poder acceder a la prueba. ¿Listo? Franci dice, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? De pronto, con más datos, más inquietudes que tengan, de pronto en biblioteca, en cada una de sus carreras o de sus programas. Recuerden que las preguntas las pueden formular a través de la opción de chat. Estaremos muy atentos para responderles. Adiela Munevar dice, los niveles de inglés aprobados en otros programas como tecnologías SENA son homologables, profe César. Bueno, se tiene que hacer un estudio, ¿no? Entonces, en donde le pedimos al estudiante que nos traiga, pues, cierto papeleo del SENA, nosotros los comparamos con, pues, con nuestros micro diseños y, pues, a través de esa evaluación vemos si es posible o no es posible que sea homologado. Listo, mil gracias, profe. Si alguien tiene alguna otra inquietud lo puede aprovechar este momento para que nuestros directivos y profesores les puedan responder. Les recuerdo que la unidad de bienestar les invita a diligenciar el siguiente formulario de Google para realizar el registro de asistencia. Ese enlace ya está publicado en la opción de chat. Si tienen más inquietudes, estamos muy atentos para responderles a cada uno de ustedes. Gracias. 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 A las inquietudes les invito para que ustedes visiten nuestro portal web. Es muy fácil. Ustedes digitan www.jdc.edu.co y ahí encuentran toda la información. Inclusive también encuentran información de sus docentes, quiénes son, de los perfiles de cada uno de ellos, de cuáles son, por ejemplo, los programas de pregrado, de posgrado, cuáles son los cursos, los diplomados. Y también encuentran los medios de comunicación con cada uno de sus programas, la dirección, algún número telefónico, un número WhatsApp. La mayoría de programas ya tienen sus páginas de Facebook y a través de esos medios ustedes pueden contactar con sus docentes. Si alguien tiene otra inquietud, con mucho gusto la estaremos recibiendo para darle contestación. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Entonces, pues de esta manera les queremos decir bienvenidos a la familia de la Juan. A pesar de todas las adversidades, estamos aquí en familia y precisamente esos momentos de adversidad los debemos pasar en familia. Seguramente ya tendremos un momento muy bonito para podernos saludar, para podernos conocer, para podernos dar un abrazo bien fuerte. A ustedes les queremos decir muchas gracias. Bienvenidos a la familia de la Juan. Por favor descansen, coman y duerman muy bien. Que pasen ustedes una feliz noche. Dios los bendiga. Feliz noche y bienvenidos a la familia de la Juan. Buenas noches. Por favor de las cuarenta y dos personas que estamos, solo han dirigenciado 26, por favor. Recuerden no salir de la sala sin antes dirigenciar el link de asistencia. Muchas gracias. 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 Gracias.